Esta madrugada falleció el motociclista que ayer había sufrido un accidente en la carrera cuarta con calle 17 tras chocar con una volqueta. Como se observa en un video captado a través de una cámara de vigilancia del sector, Oscar Alberto Arias Taborda se desplazaba a bordo de una motocicleta por la calle 17 cuando por razones no establecidas omitió el pare del cruce con la carrera cuarta, siendo atropellado por el pesado vehículo, el que luego de impactarlo pasó sobre él, afectando de forma grave una de sus piernas para luego terminar en el interior de un establecimiento comercial del sector. El joven, quien laboraba como mensajero, había sido remitido a una clínica de la ciudad de Pereira donde falleció horas más tarde cuando era sometido a una delicada intervención quirúrgica. Preocupada se encuentra la comunidad del municipio de La Unión luego de que el pasado fin de semana fueron asesinadas tres personas en hechos aislados ocurridos entre el sábado y el domingo. Ayer, desconocidos acabaron con la vida de un joven identificado como Jeffrey Herrera Cardona de 18 años, quien recibió una herida de bala mortal en la cabeza. El caso se presentó en la carrera 16 frente al número 1824 del Barrio Popular en el sector de la Galería. De acuerdo con la policía, el joven presentaba anotaciones por el delito de tráfico de estupefacientes. También ayer se produjo la muerte de Abner Antonio Jiménez Gallego, de 18 años, quien recibió varias heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El joven falleció en las instalaciones del Hospital Gonzalo Contreras, donde recibía atención médica, luego de ser atacado en la vía que de La Unión conduce a Versalles, en el sector Los Tanques, a unos cinco minutos del casco urbano. El sábado, había sido asesinado Rafael Antonio Osorio Giraldo, de 40 años, quien falleció al recibir varias heridas ocasionadas con arma blanca durante hechos ocurridos en la vereda Portachuelo, vía Las Cintas, a unos cinco kilómetros del casco urbano del municipio.